¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva emisión de Juegos Sujetes y Coleccionables. Hoy estamos desde el World Trade Center y me acompañan el Juanma. ¿Cómo están? Ya de vuelta. Y por acá del otro lado. Aquí la rosca. ¿Cómo están? Y bueno, pues estamos con el Hot Wheels Team. Una maravilla a través del patrocinio precisamente de Hot Wheels que está trayendo la sexta convención anual de Hot Wheels en México. ¿No Juanma? Así es, acá en el World Trade Center. Infinidad de cosas que ver, coches de lujo. Ni les voy a adelantar porque tienen que ver las imágenes. Hay carros, no tienen una idea. Y hay una sección de venta que supongo que va a estar increíble. Así es que, pues vamos a darnos una vuelta. ¿Cómo vas? Me late a ver si la rosca encuentra algo para niñas. Yo creo que sí. Entre toda la variedad que tiene Hot Wheels, debo encontrar algo aquí. Si no, se lleva un piloto. Aunque sea, ahorita yo ya las estaba viendo. A ver qué agarro, qué me llevo. ¿No? Pero de que algo me llevo, algo me llevo. Detrás de la cámara, Bernardo Méndez, el dedo acusador. Yo soy Amar Elfrucci Carrasco. Bienvenidos a esto que es Juegos Sujetes y Coleccionables. Juegos Sujetes Amigos de Juegos Sujetes y Coleccionables, seguimos en el World Trade Center. Y bueno, ¿quién mejor que la persona que está encargada o que está a cargo de todo este rollo de Mattel con Hot Wheels? Marina. Marina, ¿cómo estás? Hola, pues muy contenta de estar aquí festejando este sexto salón de Hot Wheels. Pues un evento padrísimo que la verdad ya lleva seis ediciones. Ha sido un gran éxito. Ahorita ustedes no están para saberlo ni para contárselos. Está hasta el gorro de gente y de familias. Y bueno, pues Marina nos va a dar un recorrido. Nos va a ir platicando un poquito acerca de lo que es este sexto salón y convención de gente de Hot Wheels. Perfecto. Lista para el recorrido. Perfecto. Pues vamos a dar la vuelta a ver qué nos vamos encontrando. Hay distintas... vaya, de entrada yo creo que hay algo que platicar a la gente. El concepto general de la exposición es muy padre. Platícanos un poquito acerca de la idea de exponer vehículos en tamaño real y sus contrapartes de Hot Wheels. Te platico un poquito. Cada año buscamos innovar dentro de la convención y el concepto de esta convención es buscamos poner autos a escala real, autos increíbles que a todo mundo le van a gustar, dentro de los cuales nos vamos a encontrar ahorita en el recorrido el batimóvil, el auto increíble, muchos coches increíbles. Y la idea es enseñarle al mundo que también existe esa escala de Hot Wheels porque claro, todo lo que quieras encontrar lo vas a encontrar dentro de la colección de Hot Wheels. Eso es algo bien importante porque hay muchos vehículos que son como de culto, digo, acá si Bernardo hace un paneo tenemos de este lado el famosísimo DeLorean, el DMC, que es un vehículo de entrada nada más hay como 8000 en todo el mundo, ¿no? Es muy polémico desde su construcción, pero fue más famoso por las películas Volver al Futuro, sin embargo aquí tenemos una versión 100% original de fábrica, por ejemplo, ¿no? Y su contraparte allá. Y su parte de Hot Wheels, sí, como puedes ver este es únicamente uno de todos los que vamos a ver. Sabemos que hay fans de todo tipo, todo el mundo le gusta coleccionar, buscar variedad dentro de los vehículos y eso es justo lo que vamos a encontrar en todo el recorrido. Claro que sí, además yo creo que también es una buena oportunidad para que la gente vaya tal vez conociendo no solamente los vehículos sino también la calidad que tienen las miniaturas o los vehículos a escala Hot Wheels que es increíble. Eso la verdad es que nunca quedó en tela de juicio y la gente puede ver vehículos en tamaño real y la escala con los detalles pero perfectamente bien hechos al 100%. Exactamente, justo eso es lo que buscamos. Sabemos que los coleccionistas buscan el detalle, le encantan sus vehículos y es por eso que les queremos dar los vehículos más cercanos a lo que tenemos dentro de la realidad. De los vehículos que ustedes traen a este sexto salón, a esta convención de Hot Wheels, ¿hay alguno que realmente sea muy difícil de traer a México? Pues la verdad es que más que muy difícil de traer a México tenemos hoy el orgullo mexicano de nuestra convención. El primer coche completamente diseñado, completamente producido en México que es el Mastreta. Ese es el más difícil de conseguir, incluso más adelante en el recorrido veremos el prototipo que ni siquiera podemos encontrar hoy en la colección ya que sale hasta el próximo año. Además es un vehículo que, bueno déjenme platicarles un poquito, ese Mastreta ya ha sido analizado en distintos programas de televisión. El vehículo real ha estado en Top Gear y en otros programas. Además es un vehículo que desde su diseño llama muchísimo la atención. Hot Wheels se le ocurre hacer este diseño 100% mexicano y en un ratito más les mostraremos el prototipo. Es el único en el mundo que existe, ¿no? Exactamente, el único en el mundo y lo tenemos aquí en Primicia dentro de la sexta convención. Bueno, pues vamos a dar una vuelta a ver qué más nos encontramos, nos verá acompañando Marina para platicarnos un poquito más acerca de esta convención de Hot Wheels. Soy Amal Fruzzi Carrasco y seguimos en Juegos Jujetes y Coleccionables desde el World Trade Center. Y no, no estamos en el metro ni estamos en medio de una manifestación, hay muchísima gente aquí reunida, pero ¿por qué es esto Marina? ¿Por qué es esto? Te platico. Estamos justo en la sección donde todos los coleccionistas traen su producto para presumírselo a todo el mundo. Y aquí es donde ellos van a poder ver qué es lo que tienen los demás, intercambiar producto y completar absolutamente todas sus colecciones. Y como pueden ver aquí además, todo el público que asiste a la convención también puede darse el recorrido y ver qué Hot Wheels les faltan a ellos. Pues ya estaremos checando a ver qué traen los expositores. Yo ya de entrada hace rato vi un par de cosas que me llamaron la atención. Y yo les aseguro, como lo dijimos en alguna ocasión, si tú no tienes un presupuesto demasiado grande, tres cien pesos en la bolsa, te juro que te vas al menos con tres vehículos en la mano o hasta más, porque los Hot Wheels tienen esa gran maravilla. Son vehículos muy accesibles en todas sus modalidades y realmente, si pueden ver, hay niños chiquitos, hay mamás, hay papás, hay jovencitos. Pásale, pásale hijo. Hay gente de todas las edades, todos los tamaños, porque esto es un evento familiar. Y a ver qué nos encontramos allá adentro y a ver qué expositores nos van a presumir sus mejores joyas. Marina, más o menos, ¿cuántos expositores vienen a este evento? Tenemos alrededor de 25 expositores dentro de esta parte, más todos los fans que se vienen a dar la vuelta. Ah, pues un mundo de gente. Vamos a darnos una vuelta, vamos a ver qué nos encontramos y seguimos aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables desde el sexto salón de Hot Wheels en México, World Trade Center. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí La Rosca desde la sexta convención de Hot Wheels en el World Trade Center y estamos aquí con... Con Carlos. ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí disfrutando la convención de México, la sexta. Excelente, Carlos. Oye, platícanos un poquito, ¿qué traes? ¿Qué... si tú dijeras la gente vino a comprarme tal? ¿Qué es? A ver, cuéntame. Bueno, en primera, esta es una sexta convención de coleccionistas y realmente la gente lo que busca son muchas piezas antiguas. Ahorita principalmente lo que está mucho en su apogeo es estas ediciones, que son muy especiales porque son Hot Wheels mexicanos. Ahora sí que son muy raros, realmente son muy raros y más encontrarlo en este empaque que es el original y pues prácticamente está nuevo, como salió desde fábrica. Este es algo muy especial que los coleccionistas hoy en día buscan, un Hot Wheels mexicano. Bueno, esto es lo que me vinieron a preguntar. De ahí en fuera es una convención familiar, también traen, vienen a buscar como niños los básicos, Angry Birds, vaya, ¿no? Para poder destapar y jugarlos y destrozarlos, exactamente. Sí, claro, creo que es lo que los niños quieren, por ahí ya están destrozando ya algunos. Y cuéntame, Carlos, ¿qué tienes aquí? ¿Qué son estos que zafaste para mostrarnos? Bueno, mire, estos son dos carros, son Redline originales del año 1969 en su empaque original. Realmente estos carros, encontrarlos en este empaque son muy raros, porque realmente en esa época los niños destapaban el carro, ocupaban el botón y jugaban con el carro. Entonces, realmente son muy raros encontrarlos en este estado. Regularmente se encuentran así, destapados. Entonces, estas son ediciones muy raras que difícilmente podemos encontrar y ver en persona. Y uno de estos, Carlos, ¿qué precio tiene? Ahí está lo bueno. Bueno, el precio realmente lo podemos encontrar en un libro desde 150 dólares cada uno. Realmente ahí ya depende mucho del vendedor y de la gente que lo compra, porque realmente esto es variado. Puedes encontrar baratos, tanto como caros, como excesivamente caros. Y esto realmente no es lo más caro, porque hay carros que se cotizan en libros hasta miles de dólares, realmente. Y digamos, hablando así de costos como para coleccionistas que digan, vengo a gastarme, deja tú mi quincena, así todo lo que he ahorrado durante mi vida. ¿Qué es lo que más valdría la pena como coleccionista que comprar? ¿Uno de estos? ¿Tienes otra cosa? ¿O recomiendas a lo mejor algunas ediciones más recientes que podrían llegar a valerme mucho dinero? No sé, tú dime. Bueno, para el coleccionista hay muchos tipos de coleccionista. Hay coleccionista que se dedica, se enfoca a esto, realmente paga mucho dinero por tener una pieza de estas. Hay coleccionistas que se enfocan a las ediciones especiales de convenciones, como es esto. Entonces, realmente el coleccionismo abarca todo, desde un básico, que es como este, que es un tejón de este año, hasta vaya, ¿no? Las colecciones de adultos, que estamos hablando de lo más especial que puede haber ahorita en Hot Wheels. Entonces, realmente coleccionar es un pretexto, realmente, para tener el carrito que a veces una vez de niño no tuvimos. Entonces, coleccionar es un pretexto y realmente el coleccionismo es todo, vaya, es todo. Y coleccionar, mientras a ti te guste la pieza, digas, esto es especial para mí, eso es coleccionismo, eso es coleccionismo. Perfecto. Oye, esto está precioso. Dream Halloween 2011. Bueno, pues yo me llevo mis recuerdos, no es cierto. Y bueno, ahorita, porque estás aquí en la convención, pero cuando no estás aquí, o sea, el resto del tiempo, donde los pueden encontrar, por si la gente te interesa por alguna de estas piezas. Bueno, regularmente yo me encuentro fines de semana en el Tianguis de Antigüedades, que está sobre Avenida Cuauhtémoc, entre Chapultepec y Viaducto. Yo estoy ahí, sábados y domingos, arriba, en la Fuentecita. Ahí me encuentras y lo que tú gustes, algo especial, ediciones especiales, ediciones viejas, mexicanos, redline, lo que gustes, si te lo puedo conseguir, adelante, con mucho gusto. O por Facebook, búscame como Carlitos Israel, ahí tengo todas las ediciones que tengo aquí en venta, ahí las tengo disponibles para su deleite. Perfecto, Carlos, pues ya lo saben, ahí en el Tianguis, arriba, en la Fuentecita, Carlitos Israel. Nosotros seguimos aquí en la sexta convención desde el World Trade Center, aquí la rosca en juegos, juguetes y coleccionables. Bien, y pues estamos de regreso en esto que es la Expo de Jueves. Hot Wheels, que está increíble, deberían de darse una vuelta, si no pudieron este año, lo siento mucho, vengan para el que sigue. Yo estoy ahorita con Marina, ella es la gerente de... Soy gerente de marca para Hot Wheels, centro de Mattel. O sea, nada más la gerente de marca, que se encarga de todo lo que ven aquí atrás y de todo lo que van a ver en la expo y lo que van a ver en este videocast. Me gustaría que nos empezaras a platicar, yo veo que aquí tienes un stand de juguetes, luego acá tienes juegos para los chavos y demás. Vamos a recorrerlos, pero me gustaría que me explicaras qué traes aquí. Ok, pues nuestro primer stand es la tienda Hot Wheels y platicamos un poquito, sabemos que tenemos muchos coleccionistas y muchos fans de Hot Wheels y dentro de estos están los niños, los niños que buscan de nuestro producto. Buscan autobásico, les encanta coleccionar todo autobásico, pero además ya que tienen esto, también les encanta competir y para ellos tenemos pistas dentro de nuestra tienda, tenemos pistas de imaginación, pistas de realidad, donde el niño va a poder competir con un tiranosaurio Rex, pero además va a poder hacer una carrera de velocidad y ver qué vehículo es el que gana. Además de esto, año tras año lanzamos innovación, dentro de nuestra innovación tenemos este año Ballistics, que son vehículos que están en forma de bala y los niños los pueden lanzar o usar alguno de los lanzadores Hot Wheels y estas balas se van a abrir y convertirse en vehículos, eso también es una gran innovación de este año. Además de Ballistics, también, ¿qué niño le gusta customizar sus coches? Cambiarle las llantas, ver qué más le puede cambiar para que sea exactamente el vehículo que él quiera y seguirle haciendo modificaciones. Para este niño, contamos con nuestro surtido de Mechanics y sabemos que a los niños les va a encantar estar cambiando todo lo que tienen dentro de sus autos. Y también, pues por supuesto, les encanta la velocidad a los niños y ellos saben que con su imaginación se pueden convertir en el piloto. Para ellos tenemos radiocontroles, para que ellos vayan y vivan la velocidad y prueben todos sus límites con los radiocontroles de Hot Wheels. Oye, perfecto. Y me llama mucho la atención, hay muchas cosas aquí para los niños, están muy dirigidas a los niños. ¿De qué se perdió la gente que no pudo venir en esta ocasión? Bueno, la gente se perdió de increíbles experiencias. Esto es vivir la marca, es vivir la adrenalina. Los que están aquí están pudiendo jugar, están compitiendo. A los niños les encanta competir y ver qué es lo que pueden hacer con sus Hot Wheels y ver cuál es el que puede lograr más. Y es por eso que más adelante vamos a ver en otras secciones cómo los niños están jugando y compitiendo, jugando videojuegos y además conviviendo. Sabemos que ese es un ambiente además muy familiar para nosotros. Vamos a tratar de pasar de este lado, se puede que sigamos por aquí. Nos sigues, Bernie, tantito. Para que nos hagas el favor de platicarnos qué están haciendo los niños aquí, de qué trata este juego, qué es lo que están haciendo. Muy bien, y te platico. Tenemos dos cosas muy importantes, la competencia y la coleccionabilidad. Ya que los niños coleccionaron sus vehículos, saben que necesitan el mejor vehículo que van a ganar para que les sirva para ganar. Y con esto podemos competir. Aquí vas a ver que los niños van a lanzar su vehículo, tienen que ser el que se acerque mucho más a la raya roja, pero sin embargo, con mucho cuidado porque tampoco quieren ser el vehículo que se caiga de la mesa. Es decir, que es como un tipo de rayuela en la que el que quede más cerca o sobre la raya es el que va a ganar. ¿Qué gana? Exactamente. ¿Qué gana? Pues se puede ganar, depende de la variación que le den los niños a su juego, pero puede ganarse el vehículo de su amigo que no ganó. Puede ganarse, por supuesto, ser el más orgulloso de que ganó con su auto Hot Wheels y entre ellos van intercambiando y van probando cuál es el que funciona mejor. Es como el comercial que veíamos hace algún tiempo en televisión, que ahora está en el siguiente stand, que es un círculo que tiene una cierta cantidad de coches adentro, avientas tu carro y los que saques son tuyos, ¿no? Este es básicamente, es este juego que están haciendo acá. Exactamente. Y aquí la pregunta de Hot Wheels para todos los niños es, ¿tienes los autos que necesitas para ganar? Y justo esto es lo que vamos a hacer aquí. Los niños van a poner sus coches dentro del círculo, van a escoger ese auto que les va a ayudar a ganar y con este auto es el que van a usar para empujar y tratar de sacar los más posibles del círculo. Fíjate, este juego se ha jugado muchísimo tiempo y ahora, bueno, yo lo jugaba de niño y ya créeme que estoy bastante petarrito. Entonces, el hecho de que a Hot Wheels les esté dando el impulso a recobrar ese tipo de juegos tan sencillos, pero que en realidad a los chavos los hace pasar un buen rato, estar lejos de adicciones y de muchas cosas, también es algo increíble. Y veo por allá que hay otra línea de Hot Wheels, que es un stand más, que sí está como un poco más especializado. Aquí veo otro tipo de coches que no son los carritos que puedes encontrar en cualquier tienda normalmente. ¿Qué encuentras en este stand? ¿Qué es lo que hay acá? Exactamente. Bueno, pues en este stand vamos a encontrar el producto de Hot Wheels. Tenemos gorras, tenemos playeras, tenemos chamarras, pero además lo más importante, aquí es justo donde los coleccionistas pueden encontrar su vehículo de la sexta convención de Hot Wheels y vehículos de edición limitada que también los coleccionistas traen para lucir dentro de este evento. Todo este espacio es para esto, esto de aquí. O sea, cada que hay una convención sacan un coche de edición especial de esa convención. El de este año es una camioneta, según veo. Exactamente. Tenemos cada año un coche conmemorativo de la convención y es justo en este stand donde pueden venir a encontrarlo. Ok. Mira, si quieren playeras del estilo de corredores de automóviles, aquí están con los logos de Hot Wheels, la marca y todo este asunto. Y por allá tenemos un último stand que también me parece que es un juego. A ver si nos podemos acercar un poquito para que nos cuentes. ¿Qué es lo que hay aquí? Aquí hay una autopista en el piso y hay un buen de chicos ahí. ¿Qué están haciendo acá? Exactamente. Pues platicábamos de otra de nuestras líneas de Hot Wheels que es Radio Control. Y aquí tenemos a los niños compitiendo con los Radio Controles, pasando un increíble tiempo. Y como puedes ver, no es una pista sencilla. Tiene bastantes curvas que ellos tienen que aprender a dominar con el Radio Control. Fíjate, algo que platicaba yo hace rato con Omar, el otro chavo del programa, es que Hot Wheels le ha apostado, hace tiempo le apostó alguna vez a los coches de Radio Control, los dejó un poquito de lado, sacó otras series y ahorita están retomando esa parte. Inclusive, bueno, tienen que avanzar con la tecnología y todo. Este tipo de carritos en el mercado, ¿qué tal lo tienen posicionado ustedes? La verdad es que somos líderes dentro del segmento también de Radio Control. Tenemos vehículos increíbles. Tenemos a Terrainiac y Terrain Twister, que no solamente son vehículos de Radio Control, que van a gran velocidad y que los niños disfrutan, pero además son vehículos que pueden ir en el agua, en la tierra, en el lodo, en la arena, hasta en la nieve. Entonces sabemos que esto a los niños les encanta. Y siempre estamos buscando innovar. No solamente traemos estos productos de innovación como el Terrainiac y el Terrain Twister, sino que también este año vamos a poder encontrar radiocontroles de Team Hot Wheels. Fíjate, o sea, tienen una gama muy grande de productos. Acuérdense que Hot Wheels va desde la gama básica, que es el carrito en blister que pueden encontrar, para empezar a amar una colección muy amateur, hasta los carritos que ya son muy especializados, que vienen en cajas de edición especial, en cajas de lujo y demás, para la gente que ya está muy metida en esto. ¿Alguna última cosa que les quieras decir antes de que nos vayamos a ver la increíble cantidad de cosas que trajeron? Pues yo los quiero volver a invitar a esta sexta convención y si acaso se pierden esta sexta convención, como saben, el próximo año va a haber más sorpresas y Hot Wheels todo el año va a tratar de sorprenderlos y hacer cosas nuevas. Así es, pues ya lo saben. Muchísimas gracias. Vamos a seguir viendo. Hay cosas increíbles, ya se han de verdad dado cuenta. Entonces, pues vamos a darnos una vuelta. Yo soy el Juanma y esto sigue siendo juegos, juguetes y coleccionables. ¡Vámonos! ¿Qué tal amigos de juegos, juguetes y coleccionables? Seguimos en el World Trade Center y estamos todavía en esta exposición de Hot Wheels. Y bueno, nos encontramos en esta ocasión con Jonathan. Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por estar aquí. Pues aquí participando con Kid del auto increíble de la serie Knight Rider. Pues una maravilla. Esto es una réplica prácticamente idéntica a ese famoso vehículo que manejase Michael Knight allá en los años 80. Pero platícanos, ¿cuál es la historia de este vehículo en especial? Que es tuyo además. Pues bueno, esto surge desde niño, desde que yo veía la serie. Estoy totalmente enamorado del auto. Y pues bueno, mi sueño fue que en algún momento tenía que tener un auto de estos, ¿no? Apenas este sueño lo conseguí hace unos pocos meses. Se puede decir que es la transformación más rápida del oeste porque en solo 4 o 5 meses logré tener el auto tal como se encuentra ahorita, ¿no? Le faltan algunos detallitos que iremos complementando con el paso del tiempo. Pero pues como se podrán dar cuenta, el auto ya está listo para exhibición. De entrada, ¿cómo conseguiste el auto? ¿No es un modelo fácil de conseguir? No es fácil. De hecho, este coche lo tuve que ir a traer desde Guadalajara. Fui a comprarlo a Guadalajara. Es uno de los estados donde hay más este tipo de autos. Entonces surgió la oportunidad. La gran ventaja es que ya era negro y los interiores eran beige. Así es como tiene que ser kit. Entonces, pues inmediatamente salió la oportunidad y a comprarlo luego, luego. Oye, ¿qué tan difícil ha sido modificarlo? Lo digo, a lo mejor muchas personas pueden pensar que son modificaciones meramente estéticas o algunos foquitos por acá, un sonidito por allá. Pero de verdad, ¿qué tan complicado ha sido hacer esta modificación? Ha sido un poco complicado porque conseguir toda la electrónica solamente es importada. No hay manera de que se produzca aquí en México. Entonces es algo costoso y difícil de traer. Hay que esperar muchos meses para que te surta la electrónica que necesitas. Todo lo que son modificaciones en fibra de vidrio, eso sí está hecho 100% mexicano. Pero sí, la electrónica tiene que ser totalmente importada. Entonces sí ha sido un poquito difícil. Hay piezas que son muy difíciles de conseguir. Los rines es totalmente difícil de encontrarlos. Entonces, pues por fortuna los conseguí a un muy buen precio. Costoso, pero muy buen precio. Pero pues bueno, ya está listo todo. Definitivamente yo creo que este es el sueño de todos los que fuimos niños o que crecimos viendo la serie de Kit del Auto Increíble, tener nuestro propio Nike Rider. Y definitivamente es algo que has logrado. Bueno, ya después de muchos años, como bien lo comentas, se te cumplió el sueño. Actualmente este vehículo lo usas para exposiciones, lo rentas. ¿Qué haces con él? Actualmente, bueno, ya lo dimos por terminado hace un mes. Entonces, pues bueno, es un coche costoso de mantener. Principalmente por el combustible. Entonces, pues ya decidimos rentarlo para eventos. Se está rentando para eventos. Estamos en la página de Facebook, Night Rider México. Búsquenos por ahí. Lo rentamos para bodas, 15 años, inauguraciones. También lo uso para satisfacción personal. Es decir, me doy mi vueltita dominguera. Lo saco a dar la vuelta. Y pues bueno, parezco estrella de cine. Todo el mundo voltea a vernos. Incluso me he dado cuenta que mientras voy manejando me van grabando, ¿no? Entonces es bastante satisfactorio pararte en una gasolinera, en un estacionamiento. Te felicitan, te aplauden. Se quieren tomar fotos en donde estés parado. Es un auto bastante llamativo. Además, yo creo que no solamente la calidad del vehículo, que ya de por sí el modelo como tal es atractivo. Sino el que sea Kid, ¿no? El que sea Night Rider. Bueno, pues ese es el plus por completo. Y te debes sentir Michael Knight sobre este vehículo. Sí, de hecho todo el mundo me dice John Knight. O este... O Mitchell Knight. Muchos apodos. Entonces, pues es bastante satisfactorio. Y mucha alegría tener un lujito como estos. Bueno, y aquí desde el interior de Kid, el auto increíble Jonathan nos está platicando todo el funcionamiento electrónico del vehículo. Platícanos, ¿cómo es que funciona Kid? Bueno, pues de entrada tiene su sistema de arranque como el de la serie. Tiene aquí todos sus botones de encendido. Se prende el switchboard. Y el sistema de arranque de la serie original. Tiene sus modificaciones para auto pursuit, persecución o normal cruise. La encendido del escáner. El escáner tiene distintas modalidades. Le giras aquí y la lucecita te indica cómo es que se ve allá afuera. Tiene distintos cambios, ¿no? Entonces, y bueno, esta consola prende las luces de allá afuera, las luces exteriores. Y estos botones en algún momento van a ser funcionales. Estos botones también son funcionales. Tenemos aquí el famoso Turbo Boost. Alguno de estos botones abre la cajuela. Y, bueno, él sigue seleccionando qué quiero que haga cada uno de los botones. Lo ideal sería que en algún momento pudieran saltar con él, ¿no? Pues sí, sería genial, pero bueno, tránsito no lo permite. Oye, pues increíble. Digo, hay algunos detalles que como bien nos comentas, le faltan todavía detalles en el tablero y demás. Pero el volante, bueno, en general todo ya está súper, súper, súper cercano a lo que es kit. Sí, de hecho el volante es totalmente funcional. Se puede manejar con él. Faltan los medidores, medidor de gasolina, el tacómetro, el velocímetro. Bueno, aquí va una parte de las pantallas. Entonces estamos trabajando en hacer el tablero completo para ya tener totalmente el kit idéntico al de la serie. Pues ya lo estaremos viendo después. Vamos a seguir dándole una vuelta aquí porque está realmente increíble este vehículo. Muchas gracias Jonathan por mostrarnos el interior del kit del auto increíble. Nada, de nada. Hasta luego. Seguimos en Juegos Sujetes y Coleccionables. Bien, pues seguimos en esto que es la sexta convención de Hot Wheels aquí en el World Trade Center, Ciudad de México. Y ahora estoy en un local que les voy a hacer bien honesto. Ya dimos vueltas y es el único en el que mi productor se ha detenido para decir aquí entrevístalos porque traen cosas increíbles. Y yo quiero primero preguntarles cómo se llaman. Ricardo Silva, tus órdenes. Ricardo y... Israel Vite. Israel Vite. A ver, bueno, platíquenme. ¿Qué traen? Yo veo aquí coches súper retro, cosas muy viejas en muy buenas condiciones armables. Platíquenme ustedes, ¿qué traen? Pues mira, traemos un poco de todo, de autos para armar, Hot Wheels, Red Line de 1968, traemos... Láminas, coleccionables, láminas, personajes, ¿qué más traemos? Pues traemos muchos... Traen por allá también, perdón, también traen Matchbox, pero en su cajita, esto, mi KS. Y por acá hay Hot... Mira, pásale Bernie para acá, para que él le vaya ahí. A ver, enséñenos, platíquenos, ¿qué estamos viendo ahí? Mira, estamos viendo las primeras ediciones de Electo 1, de Johnny Lighting, de escala 1 a 16. Últimamente están sacando Hot Wheels, están sacando en el 1 a 18, un poquito más chiquita. También tenemos Matchbox en caja, de la época de los años 70, principios de los 80. Tenemos a Herbie en lámina, que salió en 1970. Oye, ese Herbie en lámina, es increíble. ¿De qué marca es ese carro? Es japonés, de la marca... No sé si se marca, pero va a ser Bandai. Va a ser Bandai. Bandai y es japonés. Ya lo viste, Bernie, los interiores y todo. Es lámina de los coches como los hacían aquí hace muchos años, en los años 50. Y dificilísimo de encontrar, supongo. Sí, claro. ¿En cuánto anda uno de estos? O sea, por ese, aquí en la convención estamos pidiendo 1,350. Claro que les damos en el, como es, vaya, se puede regatear, ¿no? O sea, no es precio fijo, podemos llegar a un acuerdo con el precio. No es último precio. A ver, por acá que me hagan el favor. Allí abajo hay muchas láminas. Me voy a pasar, Bernie, perdón. Hay muchas láminas para que las vaya viendo. Bernie, pláticanos, ¿qué traes? Mira, tenemos tanques, robots, que los piden mucho. Tengo artículos espaciales, ovnis, cohetes, tanques, barcos, trenes. Ya hemos vendido algunas partes de esa colección de lámina que traíamos. Nos quedan también unas casitas de maqueta. Ese camioncito que está hasta allá adelante es de 1950. Te decía, me encuentro por acá con algunos carritos que están en caja, que son de colección de varias marcas. Algunos camiones ya más nuevos, ADO, Primera Plus, etcétera, etcétera. Y abajo tienes otros carritos que son mucho más viejitos. ¿Cómo consigues estos coches? ¿Dónde los encuentras? ¿Te los traen a concesión? ¿Los compras? ¿Los buscas? ¿Subastas? Pues mira, tanto la gente nos viene a ofrecer sus colecciones, como también, por desgracia, hay coleccionistas que fallecen y sus familiares nos venden su colección de la persona que falleció. Algunos se consiguen en subastas, en Internet, en Estados Unidos, en ventas de garage, hasta entienden que se pueden conseguir. Pero es cosa de estar dedicándole mucho tiempo a conseguirlos. Buscarle y buscarle y buscarle. Ustedes, cuando no están en una convención como esta, ¿en dónde están? ¿Tienen página de Internet? ¿Los pueden encontrar? Si a alguien le gustó el piloto que tienes allá atrás, lo que sea. ¿Cómo te contactan? Mira, tenemos un puesto en el Parque Doctor Ignacio Chávez, que se pone los días sábados, entre la calle Doctor Lira y Doctor Lisiaga. Doctor Navarro y Doctor Lisiaga. Ahí nos encuentran todos los sábados, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Alguna página de Facebook o algo así? No, de momento no tenemos ninguna página de Facebook. Estamos tratando de crear una, pero todavía no la llevamos a cabo. Bueno, pues yo los felicito porque de verdad traen... Nosotros en el programa siempre hablamos de las cosas retro, de lo difícil que hace encontrarlas y de repente de lo caro que puede llegar a costar. Y ustedes no traen una, o sea, traen muchísimas. Y la verdad es que son de las cosas que vale la pena ver. Si no pudieron venir a esta sexta, pues vénganse a la séptima, es el año que entra y supongo que van a estar por acá. Entonces, pues muchísimas gracias por enseñarnos, por la entrevista y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Israel. No, es Israel, pero muchísimas gracias también. Y pues vamos a seguir viendo estos Juegos Juguetes y Coleccionables. ¡Vámonos! Y bueno, amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables, ha sido una experiencia increíble estar en esta sexta convención, en este sexto salón de Hot Wheels. Una historia magnífica. Bueno, yo tengo historias de todos los lugares a los que hemos ido a grabar y yo creo que de este es el que tengo mejores historias. Simplemente por estar parado en donde estoy, junto al carro que estoy, ¿no? Así es, estamos justo enfrente de un Mastretta y en esta ocasión, bueno, es un vehículo que se ha analizado a nivel global como uno de los mejores vehículos deportivos del mundo. Y Ross está parada exactamente junto a la réplica en tamaño Hot Wheels, pero déjenme decirles algo, esta réplica es única en el mundo. Ross, por favor, resúmenos. ¿Cómo no, Bruxy? Mira, este carrito es la reproducción en miniatura de este ejemplar que tenemos atrás. Ross es el único en el mundo y es en el que se van a basar para hacer los moldes cuando salga toda la producción. Yo soy La Rosca, les paso el micrófono, muchachos. Bien, pues esto se acaba, mi querida. Gracias, Ross. Pues nos vamos, pónganse al tiro, vénganse a verle el año que entra. Bueno, pues Juanma, muchas gracias por habernos acompañado. Bernardo, el dedo acusador Méndez, ahí detrás de la cámara. Yo soy Domalfruzzi Carrasco. Nos vemos en el próximo evento. Esto fue Juegos Frujetes y Coleccionables. Hasta la próxima. Bye. Juegos Frujetes.